¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RK y estoy un día más dando la brasa para estar jugando un combatardo temático en Pokémon Escarlacra y Pokémon Púrpura. Pero antes de entrar de cabeza a explicar en qué consiste el equipo del día de hoy, quiero deciros que si queréis que juegue con alguna temática en concreto, por favor, escribidmela por los comentarios. Toda idea siempre va a ser bien recibidísima y siempre con toda idea se puede incluso dar la vuelta y crear también otra clase de equipos o de secciones o lo que haga falta. Una vez dicho esto, ¿en qué consiste el equipo de hoy? En estar jugando con Pokémon que no sean legendarios, importante este dato, y que tampoco tengan evolución alguna. Por lo tanto, Tatsujir y Pokémon de la última generación, Pokémon de Paldea, va a ser el Number One por aquí y lo llevaremos con el Giriño Rápido. Por si se le ocurre a Eden Hazard entrar al campo, que podamos echarlo cuanto antes, que no se nos ancla al banquillo como hizo con el Madrid. También lo llevaremos para poder bostearse con el Machinachoni. Luego está Bombir Dierna, otro Pokémon de Paldea, que es bastante exclusivo por la habilidad que tiene. Solo hay otro Pokémon que funciona de manera similar y es Delmice. ¿Cómo funciona Transporta Rocas? Le otorga la bonificación de potencia del Stab a los movimientos de tipo roca. Es decir, si golpeamos con volador, golpearemos un 50% más duro por ser de tipo volador, con el siniestro exactamente igual, y con esta habilidad también con los movimientos de tipo roca. De ahí que lo estemos utilizando con los tres propios movimientos. Tú imagínate que lo meto contra explosión, por ejemplo, de tipo acero. Entonces tendríamos hasta cuatro Stabs, lo cual es una maldita locura. Está Don Trabuco, Don Osor, casi siempre está en una temática similar a esta. Pañolón, Cerechón y con el truco de Almendruco para encerrar a un Pokémon defensivo. Estaría el Llaverito para soportear con prioridad el bromista con las Pantayukis, para meter hileras de putillas también. Molo o no molo, a lo momola sí que mola, aunque no pertenezca a la región de Alola. Un Pokémon muy bueno, un defensivo físico sensacional, que lo llevaré con manto espejo por si conseguimos colar de alguna manera ese movimiento. Y en último lugar, un Pokémon que ni tan siquiera era consciente que estaba en esta generación. No lo he visto jamás en el competitivo a nadie, nunca, ni ha salido en los aleatorios, ni sabía que estaba. No recordaba haberlo visto en ningún momento de manera salvaje, pero aquí lo tenemos, a Phalanx, la larga marcha de Stephen King. Uno de mis libros favoritos, lo voy a llevar con competitivo de habilidad, bastante buena, todo hay que decirlo también. Y aparte, prioridad más dos del escaramuza en turno uno. Y ahora sí, vamos a lo que mola, vamos a darnos de hostias. Pero bueno, que yo ya me estaba poniendo nervioso porque en lugar de tocarme contra una ciudad, me ha tocado contra dos. Si ya es difícil ganarle a una, imagínate a dos. ¿Por qué lo digo? Por Santi, que viene de Santiago. Tenemos Santiago de Compostela y tenemos Santiago de Chile. Pero no solamente tengo que estar peleando contra la dualidad, sino que aún por encima voy a tener que estar luchando contra Zacian, Eternatus, Raico Aziña, Zekrom, Arceus y el hiper mega todopoderoso y legendario de Mew. Pero Rebels, Mews, lo peor que hay ahí. Da igual, pero solamente el nombre impone. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mew. La reventada que me va a estar metiendo va a ser Antological. Va a comenzar con el Zacianaco. Va a comenzar para partirme la madre. Se va a estar bosteando el ataque fisiquiño. Y voy a meter el volteo cambio porque voy a ser más rápido que él en todo caso. Sé la velocidad que tiene mi Don Trabuco Donosor, mi Scroton, que por cierto se la está meneando sin parar, dentro de la Pokeball, fuera de la Pokeball, delante de Zacian. Pero específicamente delante de este cabrón afro porque con ese pedazo de sable el Don Trabuco Donosor se excita el triple, que eso es bastante importante. Y ahora sí, tenemos a Lomomola. A Lomomola tienes que aguantar. Tienes que aguantar por el amor. ¡Qué bien aguantar! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Qué bien aguántalo, Lomomola! ¡El mejor Pokémon de la historia! Vas a tener que bostear o retirar. Zacian, no. ¿Qué cojones? Giga Impacto. Pero bueno. Pero bueno. Que a lo mejor acaba incluso por reventarme. ¿O me voy a estar recuperando antes de que pueda hacer otro movimiento? Creo que voy a estar recuperándome antes incluso de que me haga otro movimiento. De todos modos, gracias a Lorde Stiviris, no me va a defenestrar. Y este Zacian se la va a comer con patatitas. ¡Mírala, escaldar! ¡Te voy a quemar! ¡Necesita recuperarse de su último movimiento! ¡Escaldar! ¡30% lo que vamos a la primera! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! Zacian ya no va a poder hacer nada. Yo me recupero. Hay que recordar que un deseo recupera la mitad de la vida que tiene el Pokémon que lo realiza. Es decir, a Lobomola con 534.303,4 puntos de salud que tiene va a recuperar una ingente cantidad de puntos a cualquiera. ¿Vale? Muchos más de 250 puntos a cualquier Pokémon mío. Como veis, por ejemplo, a un Scroton que estuviese o no debida lo recuperaríamos entero. Y creo que este Pokémon incluso también. Prácticamente a todos. De hecho, ahora mismo que lo estoy mirando. Pero bueno, da igual. El caso es que ya no va a poder hacer absolutamente nada. Así que, otro deseño. ¡Vamos a estolear a este cabrón afro! ¡Deseo para Moase! ¡Baja las defensas! Ya no me quita nada porque lo hemos quemado a la primera. ¡Qué suerte, eh! Hay que admitir que hemos tenido suerte de la buena. También te digo, mi oponente, que no sé si es Santiago de Chile o Santiago de Compostela. Lo vamos a dejar en que es Santiago de Chile Estela y ya está. El caso es que haber comenzado con el Zacian, yo no sé si ha sido una buena idea, compañero. Voy a tener que estolear un turnito más, ¿vale? Solamente un turnito más. Va con el Giga Impacto, pues a lo mejor un par de ellos no me vienen mal. No, porque mira, me voy a estar recuperando entero. Así que Giga Impacto más el Escaldar. No pasa absolutamente nada. Lo reventamos. Le metemos una buena piña. ¡Recuperamos la vida entera increíble a Lomomola! ¡A Lomomola se ha cargado un Zacian el solito! ¡Me he quedado muchos putos muertos! ¿Mola o no mola? Pues depende para quién. Seguramente para Santi no le mole demasiado, pero a mí me gusta, a mí me encanta. Me pone cachondísimo a Lomomola. ¡Qué pedazo de Pokémon inmortal! Esto ha sido crítico, ¿qué cojones, tío? A ver, que se ha bajado las defensas, lo sé. Pero este virajeño creo que le ha golpeado bastante más de lo habitual. Nos hemos cargado a Zacian y podemos volver a entrar con Don Trabuco Donosor. Ideas claras y el chocolate bien espeso, como lo que este Pokémon tiene para ofrecernos y para darnos. Después de estar con el manubrio en la mano, como lo estáis viendo, lo que suele soltar es una leche condensada que te hace unas tartas de queso tan ricas, tan buenas, que precisamente el Rotonghorn no sabe bien de lo que está hablando, porque los dos en connivencia te hacen unos postres de infarto. ¡Va a entrar Zekrom! Y yo me voy a pirar. Zekrom, no me haces gracia ninguna. De hecho, Zekrom es atacante físico y a Lomomola es mi Pokémon defensivo físico. Este no es que sea débil a la electricidad, pero va a ser neutro. Este exactamente igual, porque el tipo eléctrico atenúa, pero el agua es súper eficaz, así que se queda neutro. Este es súper eficaz, este es súper eficaz y este Pokémon literalmente es como si no existiera, así que no vamos a hacer ninguna clase de referencia. Podemos terakistalizar, solamente que al ser al tipo dragón me puede seguir counteando. No sé muy bien a quién colarle, pero creo que el llaverito va a tener, y nunca mejor dicho, la llave de la batalla. Va con el garra dragón, no me lo puedo creer. Siendo neutros los dos movimientos, tanto eléctrico como dragonaco, no te la juegues, tío, no te la juegues. También te digo, estuve a punto de meter a trágalo, tocho, si llego a meter a este Pokémon y tanto que se lo iba a tragar, voy a meter el reflejito. Y el llaverito va a demostrar que es un tocahuevos profesional, ataque fulgor, ataque súper poderoso, que si no llego a meter el reflejo, casi sería un one hit que yo delibro. Es cierto que con su habilidad se pasa a las habilidades defensivas que pueda llegar a tener yo por el forro de los huevos, pero las pantallas no, ¿vale? No tiene allanamiento de morada, que es la habilidad que atraviesa pantallas. Tiene la habilidad que es como el rompe moldes. Cuidado porque me ha dado más duro de lo que yo pensaba. No voy a poder estar metiendo hileras de putillas. Me quedo a 32 de vida. Ay, la mierda, qué reventada me está metiendo este Pokémon. No le quito nada, no le quito nada, muchachos. Joder, pues, una hilera de putillas y ya estaré, vía, porque o meto putillas o meto el pantalluque de luz. Tengo que decidir qué coño meter y las hileras de putillas por si acaso hay una banda wanted. Bueno, bueno, bueno. Bueno que ya tardaban a estar fallando. Segunda hilera de putillas. No me sigas fallando porque al final me lo pienso mejor. Y acabo metiendo un pantalluque de luz. No me toque los huevos. 3, 2, 1, ataque fulgor. Y evidentemente me va a explotar. Vaya daño que mete este bicho. Recordemos que está el punto reflejo activo. Y aún así, y llevando full defensivo, es cierto que especial. Pero llevando 2-5-2-Eps en puntos de salud a este Pokémon. Cuidadito. Vamos a meter a The Long Walk. Vamos con los fallos locos. No es un fallo. No son 2. Son 16.000 millones de ellos. Voy a utilizar el escaramuza. Prioridad más 2. Es que no le quito la mierda, tío. No le quito. Aguanta, aguanta. Hostia. No, hombre. No. No me metas, crítico, habiendo un reflejo y siendo tan poderoso como eres, joder. Pobre Fallingsco, tío. No le hagas eso, Fallings. Por favor, Fallings. Tienes que ser más veloz que Zekron. Que lo lleve firme por las piñas que me está metiendo. Que sea firme. Adelántate. Reventalo, pelotudo. También te digo, a lo mejor debería haberlo reservado, ¿eh? Debería haberlo retirado para poder tener las escaramuzas lo que es en el futuro. Pero es que estoy confiando en moverme antes. Sé que es una confianza demasiado profunda, pero estoy confiando. Estoy confiante. Como decía Cristiano Penaldo. A lo mejor se piensa que la escaramuza no es un movimiento prioritario. Que soy más rápido que él o algo por el estilo. Y se piensa en retirarlo. Pero carecería totalmente de sentido. ¡Tekron, cabrón! ¡Movase! Hostias. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué acabas de hacer? ¿Pero qué acabas de hacer, puto animal? ¿Pero qué has hecho? ¡Pero! ¡Ah! Se acaba de bostear. Siendo ya más rápido. Si se llega a bostear de buenas a primeras, creo que no salgo del asuntinho. Creo que no tendría absolutamente nada que hacer por lo que os estaba comentando. Porque la tera que tengo con el bueno de la lomo mola es la tera al tipo dragón. Con lo cual me iba a atacar con el ataque fulgor. Que iba a estar saliendo de él. Hasta ahí. Todo perfecto. Pero a continuación iban a estar pasando cosas malas. ¿Os imagináis que he hecho Danza Dragón prediciendo que yo iba a hacer el bastión final? ¿Os imagináis que eso ha sucedido? Sabiendo que yo me iba a estar bosteando velocidad. Sabiendo que él era más rápido de base. Y sabiendo que luego me podría llegar a barrer. Lo considero demasiado pensado. Así que ni de coña he hecho a eso. Vamos con la polla nociva. Hasta la fondí. A por la mamba negra. Somos más veloces. Tienes que envenenar. ¡30% de fe no envenenamos! Y se va a estar encerrando en el enfado. ¿Sabes qué te digo, Rayquasiña? Muchísimas gracias. Es lo mejor que podías estar haciendo. Se acaba de encerrar en ese enfadeño. Así que sí que voy a ser más rápido. Voy a utilizar al Dawn Trabucodonosor. Vamos a utilizar también el Voltio Cambio. Y a Lomo Mola. Si ha conseguido sostener a un Zacian bosteado por la habilidad a más uno. Solamente por entrar al campo de batalla. Y lo hemos sostenido metiendo muy muy duro. Evidentemente un enfadito de un Rayquasiña. Yo creo que de sobra. Es un enfadito de mierda. En plan... ¡Beeeh! Si le faltan hasta los dientes. Joder. Que está completamente fanado. No tiene ni un puto diente, Rayquaza. ¿Vosotros pensáis que un Pokémon sin dientes puede meter miedo? Que parece un coquenómano. ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡A Lomo Mola! ¡Vas a hacerme ganar! ¡No me quita nada! Pero qué grande es este Pokémon de mierda, tío. Y me tira de cable porque no me quita nada. Normal, normal. Lo entiendo perfectamente. ¡Ja, ja, ja! Pues nada, muchachitos. Vamos a tener que ir a por otra Guatayuki que es sacada de Lomo Mola. Santi, eso te pasa por jugar con Pokémon hipervega tocho sin saber qué carajos hacer. También es cierto que estaba el reflejo, todavía hay que decirlo. Pero bueno, cuando estemos en el próximo lobby, continuamos. Este vídeo va a acabar siendo histórico. En primer lugar me toca contra Santiago de Chilistela. Y ahora mismo me toca contra un medio grupo de música, contra ACD. Es cierto que le falta otra C. Es como si le falta una pata o una mesa. Pero oye, no se puede tener todo en esta vida. Casi todos sus Pokémon son machotes. Y casi todos sus Pokémon son defensivos o tirándolo defensivo. Porque Grimes Nardo, más o menos defensivo. Exactamente igual que en Mihaustestículos. El Corvo y también el Bellivoltio. Que me parece muy injusto. Cualquier jugador que utilice el Bellivoltio, eso hace que la batalla no tenga gracia ninguna. El Bellivolt siempre va a acabar barriendo. No es justo para nada. Prefiero que me metan al Willyrex espectral o a Seistazian que a que saquen a un solo Bellivoltio. Le gusta a Infernepe también. Y comienza con Bellivoltio. Me sirve y me gusta. Porque si alguien quería estar utilizando el truco, el almendruco, era precisamente en este Monstrenco. Si lo conseguimos encerrar, vamos a tener mucho ganado. Eso creo yo. Porque cualquier Pokémon de tipo tierra lo va a countear. Pero Revenge, no tienes Pokémon de tipo tierra. También es verdad, muchacho. También es verdad. De momento lo vamos a estar encerrando. Recibe el Payolancio de Chani. Y yo recibo un Spray Bucal. Va a estar disminuyéndome en dos niveles la defensa especial. Pero no me arrepiento para nada. ¡Voltio cambio contra Bellivoltio! Sí, sí, activa tu Dinamo. Activa al Dinamo de Kiev si quieres. Méteme un gol por la escuadra. Participa en la Champions que me la pela. Te voy a estar metiendo a mi Pokémon de tipo acero. No me va a poder atacar ahora. Estamos jugando relativamente bien o bastante bien a este equipiño. No me puede atacar. Sabemos que está encerrado. Por lo tanto, también sabemos que lo va a tener que retirar. Y como no sé si me va a estar metiendo un Pokémon, atacante físico, atacante especial o lo que sea. Voy a meterle las hileras de putiñas. Vamos a estar ganando este turno. No te lo pienses. Hay que retirarlo. El Bellivoltio. De momento, el aguacate feroz se va para casita a descansar un ratete. Y ahora entra el Lessergust. Entra el Inteligention. Pokémon atacante especial de pro. Y soy, curiosamente, defensivo especial. Claro que como lo lleve con Franco Pollador, disparo certero y el Periscopio me va a estar metiendo cada hostia que no voy a querer ni recibirla. Voy a meter el Pantalla de Luz y ya veréis que voy a tener la mala suerte de recibir un golpe crítico. Tres, dos, disparo certero crítico. Ahí está. Estaba claro, me cago en mi vida. Voy a meterle a la lomo mola a ver si se la puedo liar un poco. Pero qué dolor lo que me acaba de hacer. Es 50% de crítico, pero estoy convencido que me los voy a tragar todos. Y este no, ¿verdad? Este que me daba exactamente igual porque es poco eficaz no es crítico. Mira, juego de mierda. Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. Seguro que si dejo al Clefcomano en el campo de batalla me mete un puto crítico. De verdad, es que estoy completamente convencido de ello. Pero bueno, ya sabemos que el videojuego siempre funciona así. Utiliza Lida y Beltal. No me va a estar quitando prácticamente nada. Y yo utilizo el Deseito porque quiero estar recuperando a mi Clefki. Lo voy a estar recuperando prácticamente entero. Como si fuésemos Vico. Recuperando entero. ¡Turururú, turururú, tururú, tururú! ¡Hola, Grimesnardus! ¡Hola, Grimesnarl! Vaya pedazo de nariz. Yo me conozco esas narices. Me las conozco muy, muy bien. Claro que este Grimesnarl también me puede trolear bastante. A lo mejor me quiere paralizar algo por el estilo. Lo desconozco. Voy a utilizar el Virajiño. No sé qué va a ocurrir. Y resulta que lo lleva con el Porculencia. Pues ya no me hace tanta gracia. ¿Un Grimesnarl utilizado de manera diferente? Eso no podría llegar a creérmelo yo. Esto es histórico, ¿eh? Voy a meter al Llaverito. Se va a recuperar enterito. ¡Qué troll que es, joder! ¡Qué troll que es! Y podemos meter el reflejo. ¡No, Riven! ¡No! ¡Que delante hay un siniestro! No pasa nada. El siniestro solamente bloquea a los bromistas. Pero que le atacan de manera directa. Un reflejo actúa sobre mi parte del equipo. No sobre el equipo del oponente. Ni contra el Grimesnardo, ni contra nada. Así que, gracias a eso, podemos estar utilizándolo perfectamente bien. Claro que si se sigue chetando voy a tener un puto problema. ¿Lo entendéis, no? ¿Entendéis que puedo tener un puto problema? La parte buena es que no se puede recuperar. ¡No se puede recuperar! ¡Bien! ¡Ese Grimesnardo sin par! ¡Madre mía, que van tres, tú! Van tres porculencias. Tranquilice ese güey que me estoy empezando a poner nerviosito. ¡Cuatro porculencias! Dime, por favor, que no aprende relevo. Dímelo, en serio. Dime de alguna manera que el relevo son los padres. Que no existen. Que malo pelo... Lo que vamos a la primera, bueno. ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! Hoy tenemos a la Virgen María con nosotros. Mira que es difícil encontrar a las vírgenes. ¡Hemos encontrado a la Virgen! ¡Y la tenemos de nuestro lado! ¡No se va a poder recuperar! ¡Me va a tener que reventar por encima! Tenemos con nosotros el reflejo. Con lo cual, ese más cuatro quedan nada. Más la quemazón quedan menos... ¡Joder! ¡Joder! No te creo, en serio. No te creo que me haya comido otro puto crítico con Grimesnald ahora mismo. No me lo puedo creer. Mira, no me voy a quejar porque lo he quemado. Pero os voy a decir una cosa. Gracias a Dios que lo he quemado. Porque si no, creo que era hasta one hit KO. ¡Vaya puta basura de videojuego! Los porcentajes están rotísimos. ¡Son un soberano truñito! ¡Y sigue dándome una palmadita a la espalda! ¡No me quitaba nada! Esa es la diferencia de un crítico, chicos. Que se pase el reflejo por el forro de los huevos. Que se pase absolutamente todo por el forro. Es verdad que la quemadura no. Pero realmente estaba más cuatro en ataque físico. Ponle el más dos, suponiendo que le quitemos la quemadura tal y igual. Con lo cual, imagínate. Pero bueno, la batalla de momento está controlada para nosotros. No lo va a retirar en ningún caso. No puedes... No... Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo me puede meter dos golpes críticos, tío? No tiene sentido ninguno. Pero es que a lo mejor está utilizando Pokémon que metan críticos. Tú imagínate que lo lleva con la garra afilada, que lo lleva con el periscopio. Tú solamente imagínatelo. Da igual. Aunque lo lleve con eso, el choque anímico y el golpe bajo es un 12,5% de ser crítico. 12,5% de descuento. Lo cual convierte la situación bastante desdichada, desdichosa, lechosa y lechonca. Maña, maldista, basura de verdad, en serio. ¿Por qué tanta mala suerte? ¿Pero has quemado? Sí, lo sé, joder. He quemado, pero... Recibir tanto crítico, tío. Recibir tanto crítiquín. Voy a ser más lento por motivos obvios. Y voy a tener que meter al Jabberito. Voy con el Jabberito o voy con otro Pokémonito. Yo quiero reventar a este cabrón, eh. Quiero reventar a este cabrón. Evidentemente, sé que me va a estar atacando con electricidad. Y necesito hacer cositas que hagan que pueda llegar a bajarlo. Porque es que este Pokémon es un puto peligro. La carga parábola o el chispacito. Pues mira, prefiero el chispazo. Es verdad que me va a paralizar. Efectivy Wonder. Cómo no. La Hax está rota. Johnny, la Hax está muy rota. Y necesito ver si el Pantayuki de Luz está activo o no. Me parece que todo se había ido al garete. Efectivy Wonder, todo se ha ido a tomar por el puto culo. Así que Pantayuki de Luz con la priorite. Y Belly Bolt no vas a poder tocarme, tío. No me mires con esos ojitos que tienes en el centro, muchachote. Va a retirarlo, eh. El cabrón lo va a retirar para meterme al corvo despejar. El corvo... El corvo, eh. El corvo con su presión no me gusta, por supuesto. Yo siempre me quedo paralizado. Lo de la mofa de quedarme paralizado. Yo creo que ya tenemos que superarlo cuanto antes. Me parece una puta vergüenza, en serio. Me parece vergonzoso, me parece vergonzante, me parece una escoria, una basura. Me parece que no tiene sentido ninguno que permanentemente, siempre que me paralicen, que por cierto me han paralizado de manera indirecta, me quede paralizado con el 100% de los turnos. Va a utilizar el chirrido, está jugando, está jugando muy a la guarra, eh. A críticos y también a bajar defensas, lo cual lo veo muy bien, sinceramente, tengo que admitirlo. Lo veo muy, muy bien. Lógicamente, no va a quedarse el corvo en el campo de batalla. No sé quién coño va a entrar, me va a dar igual. Va a retirar al corvo. Tenía que haber visto si había algún Pokémon de tipo tierra detrás o no. Y va a entrar el TT, que es, uff, Vaxcalibur. Vale, no pasa nada. A Vaxcalibur lo podemos poner a cuatro patas, creo yo. Realmente es muy difícil, es el Pokémon baneado que lleva en el equipo. Me parece que solamente tiene a este cabrón baneado. Pero, pero vaya cabrón, eh. Pero vaya cabrón afro, tío. Voy a meterle a The Long Walk de nuevo. Vamos con la larga Marchuki. Y a partir de aquí pueden estar pasando cosas, eh. Pueden pasar cositillas. Tenemos en la boca, carro. ¡Va a retirarlo! Uff, aquí me la tenía que haber jugado, eh. Me la tenía que haber jugado, por cierto, y bastante. Hacerle la doble Predichori porque pienso que era bastante obvio. Es que este oponente, este oponente no es malo, por cierto. ¿Qué clase de hostia acabo de meterle al corvo? No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Vaya golpe le he metido al corvo. ¿Qué es? ¡Dos hits que yo con este truño de Pokémon! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grandísimo, tío! ¡Qué grande que es la larga marcha! ¡Impresionante! ¡Increíble el Pokémon! ¡Qué maldito monstrenco, muchacho! Eso sí, estamos a menos dos. Esa es la parte mala. No sé qué va a hacer en mí los testículos, pero haberle hecho dos hits que yo de entrada al campo a un corvo, eso me parece apoyonante. No me lo puedo ni creer, prácticamente. Bueno, vamos a meter a Bombir Dierna. Tiene que lucirse también. De momento nos estamos luciendo con todos los Pokémon. Estamos jugando muy, muy bien. Es cierto que posiblemente esté quedando un vídeo muy largo. No sé cómo lo haré, la verdad. A lo mejor hay una infinidad de cortes o yo qué sé. Pero oye, los combates que estamos viendo me están pareciendo extremadamente divertidos. Voy a meterle... Ven, un desarmiño. Vamos a desarmarlo cuanto antes. Mi Austic se pira del campo de batalla. Ya bastante me ha troleado y entra el Lessargas. Vuelve a entrar el pinche inteligente. Métele tu crítico ahora. Méteselo, boludo. Méteselo al Periscopio. Ahora sí que va a ser difícil que me metas críticos. Voy a meter a Lomomola. Sé que soy defensivo físico. Estando reflejo y demás tampoco voy a poder tocar ahora mismo a este Pokémon y no quiero recibir una hostia de momento. No me interesa. Va con el Snipeshot. 12,5% de ser crítico. Evidentemente no lo va a ser. Así que no me quita nada. Y con los restos estamos ganando todo momentum. De hecho, él va a estar utilizando Lidia y Beltal. Y yo voy a utilizar el viraje. Lo tenemos todo de cara. Se retira. Lo sabía. Lo sabía. Ahora mismo lo teníamos todo de cara. No podía estar tocando a mis Pokémon. Y ojo a lo que hemos vivido con este equipo. 17 millones de retiradiñas. Increíble, ¿no? Espectacular tampoco. Lo posterior de lo siguiente de lo consecutivo. Apoyonante el equipardo que se merece un pedazo de like. Si os ha gustado, ojalá me podáis dejar un pedazo de likeardo y que compartáis el vídeo con vuestros colegolas. Tampoco me voy a liar mucho más porque si no el vídeo va a durar como 4 o 5 horas y tampoco es plan de hacer un modo podcast, un modo semidirecto. Entonces, si os estáis despertando, buenísimos días. Si estáis comiendo, que aproveche. Si estáis en la camita, después de la ducha, después de la cena, que la manuela sea brutal y que podáis descansar como buenos angelitos que sois. Si estáis haciendo calistenia en el gimnasio o en la cocina, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, pues espero que en el vídeo de mañana. Hasta otra, coño.